Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, espero estén todo muy bien en sus casitas, todo muy bien de salud, y hoy día nos preparamos para hartas actividades que tenemos que ir realizando y sobre todo esto contemplando, como bien dijo la misa anteriormente, una jornada de evaluación, entre comillas, formativa. Nosotros habitualmente hacemos algunas actividades cuando estamos en clase presencial para saber si ustedes están comprendiendo o no están comprendiendo, pero de manera virtual se obstaculiza un poquito realizar esto, así que por lo mismo yo les solicité hace un tiempo el tema de las tarjetas y más ratito vamos a profundizar en eso para poder llevar a cabo esta actividad. Mis, si quieres saludar también al grupo curso. Así es, muy buenas tardes chiquillos, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, comenzar esta semana con todo el power, que ya estamos por terminar agosto, y preparados para la actividad que tenemos hoy, que es una evaluación formativa, que igual le avisamos ya de la semana pasada, que ahí el Benja me ayudó a compartir, Benja me invito, así que nada, pues espero que sea un muy buen encuentro. Muchas gracias Miss, y comencemos entonces con lo que nos prepara para esta clase. Hoy día, objetivo, recordemos que nosotros no hemos salido de la comunicación oral y de comprender algunos textos orales considerando hartos criterios, y esos criterios han sido los que hemos visto durante las clases. Hoy día lo que ustedes van a tener presente es, primero, un pequeño resumen de las clases que han pasado, las clases que hemos tenido, las clases que nosotros hemos ejercitado. Posterior a eso, vamos a hacer la actividad de verdadero y falso, con cámara encendida, más las fichas, vamos a ver un video, y también vamos a tener que responder algunas preguntitas de ese video, video cortito, ¿eh? No dura más de dos minutos. Y finalmente, vamos a abrir los micrófonos y comentar un poquito. Recordemos que a nosotros, por lo menos a mí, personalmente, me gusta que ustedes comenten, me gusta que ustedes dialoguen, interactúen, argumenten diferentes temáticas que son atingentes y que están presentes en los medios de comunicación. Bien, eso es lo que nos prepara hoy día. Recordemos, recordemos que tenían que realizar estas fichas de verdadero y falso con la intención de poder responder a un par de preguntas. Pero vamos a hacer este pequeño resumen que yo les anuncié anteriormente, así que aún no lo hacen. Las fichas pueden tener presentes dos papeles, uno rojo y uno verde, y con eso basta. Y si no tienen papeles de este color, lo pintarán con algunos lápices o algo, porque eso estaba previsto y era necesario para esta clase. Yo acá, lo estoy viendo a todos, estoy viendo a todos sus cámaras, ¿ya? Así que cuando hagamos la pregunta más ratito, yo voy a saber al tiro quién está participando y quién no. Bien, hacemos un recorrido de la clase. Nuestro objetivo, chiquillos y chiquillas, es este. Primero, comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, a fin de cuentas, todos los tipos de texto que se pueden dar en comunicación oral. Y considerando diferentes elementos. Y esos elementos que nosotros hemos considerado han sido la estructuración de las distintas clases. La primera clase fueron los primeros tres o cuatro criterios, que era, primero, tener una postura personal frente a lo que escuchábamos, y algunos argumentos que sustenten mi postura personal, es decir, yo creo esto y por qué. Posteriormente a eso, tuvimos la oportunidad también de hacer un resumen, vimos un video y ustedes tenían que resumir, y cuando uno hace un resumen, siempre ordena de lo más importante a lo menos importante. Posterior a eso, entender que el contexto también determina las prácticas, determina las prácticas, determina el discurso de enunciación, porque están relacionados, y esto yo es lo que les mencionaba, no es lo mismo hablar con mi amigo que hablar en una disertación al grupo curso. Posterior a eso, también vimos, sobre todo nos quedamos con la palabra de cliché, decíamos que había muchas frases que eran cliché, y que eso denotaba alguna o poca preparación, por ejemplo, al momento de enunciar un discurso. Esos cuatro criterios fueron una clase. Posteriormente a esa clase, vimos una segunda clase, tuvimos una segunda clase, y ahí analizamos textos argumentativos. Ahí tuvimos una segunda clase, y ahí vimos los argumentos y elementos de persuasión que el hablante utilizaba para sostener una postura. Por ejemplo, cuando vimos el texto argumentativo de Kast, respecto de la militarización, o del estado de excepción en la Araucanía, él daba su argumento, y también había contraargumentos y otras posturas. Y así, pasamos al segundo punto, que era entender que en una argumentación, o en un debate, existen diferentes puntos de vista, y entender quiénes tienen estos puntos de vista. Eso fue una segunda clase. Y la tercera clase, la clase pasada, estuvimos viendo cómo las imágenes y el sonido aportan algún significado al texto. Recordemos que vimos que los colores azul, los colores fríos, se relacionaban con las imágenes, nosotros lo analizamos en películas, lo analizamos también en un comercial, y también lo analizamos en un video. El otro criterio también tenía que ver con el mismo punto anterior, y estamos en este, en las relaciones establecidas, en las relaciones que se establecen entre la imagen, el texto y el sonido, nosotros vimos un cortometraje, ¿se recuerdan? Y ustedes pudieron identificar que, por ejemplo, ese sonido le aportaba tensión, o le aportaba suspenso a ese cortometraje. Y finalmente, pudimos establecer estas relaciones entre ese cortometraje y alguna otra obra que nosotros hubiésemos estudiado, o que ustedes hubiesen visto de manera personal. Y ahí ustedes compararon que ese cortometraje se parecía a una película que ustedes habían visto, o bien a otras películas, a otros cuentos, a otras manifestaciones del arte que ustedes también habían estudiado con anticipación. Esto fue todo el recorrido de las clases relacionadas a este objetivo. Recordemos que el objetivo es comprender textos orales, y considerando todos estos elementos, dependiendo del tipo de texto. Si encontramos un texto argumentativo, vamos a hallar más pertinente el análisis con alguno de estos criterios. Si tenemos un texto, por ejemplo, literario, vamos a hallar también otros criterios de análisis que son más pertinentes para ese tipo de texto. Si nosotros organizáramos, resumiéramos, sintetizáramos las clases en un organizador gráfico, nos quedaría así. ¿Ya? Compresión de textos orales, y nos quedan estos elementos que son los mismos que habíamos dicho anteriormente. Y sería bueno que cuando esta clase ya esté subida, ustedes en algún momento la vieran, y pudieran también copiar este organizador gráfico en su cuaderno, para que así también tengan presente algo de materia, porque probablemente muy poco de ustedes esté tomando efectivamente apuntes o esté anotando las clases, o algún registro de las clases. Así que les dejo también esa como, entre comillas, tareita voluntaria para ustedes, para organizar las clases y para organizar los contenidos que hemos revisado. Y bien, llegamos a la clase de hoy, y los que nos convocaba, y la tarea que teníamos pendiente. Ustedes tenían que realizar dos fichas, una B, una F, una de color verde, y una de color roja, respectivamente, y vamos a evaluar la parte de los conceptos trabajados en clase. Si bien esto es interpretar, esto es analizar un video, también hay que tener unos criterios conceptuales, es decir, algunos términos que sean de base para el análisis. Y esos términos de base son los que vamos a analizar en estas fichas. Miss, les da también la oportunidad, y el micrófono, y la autoría, y el protagonismo en esta parte. Así es, así que ahora necesito que todos activen sus cámaras, y tengan sus tarjetas de colores, y algunos sé que me han dicho que han tenido algunas dificultades, pero al menos que tengan la letra V y la F, si no tienen las tarjetas con color, así que vamos activando las cámaras, por favor. Eso, acá lo estoy viendo, aquí a todos. Muchas gracias, me faltan algunos, por favor, no voy a estar a uno por uno diciéndole, chiquillos. Me faltan varios todavía, que no han activado sus cámaras. Val, pues, Yajaira, que no tenga sus tarjetas. La puedo hacer con una hoja, todavía hay tiempo, con una hoja, hay compañeros que tampoco la tienen. Así es. Daniela, sí sé, usted yo sé que es una de las que no puede activar sus cámaras en el chat, porque yo voy a estar atento al chat, y el míster va a estar atento a las cámaras, recuerden que es una evaluación formativa. Ahí lo que ya están más pendientes, pueden ir viendo las preguntas, pueden ir adelantándose, antes de la respuesta. Están bastante simples las preguntas, pero lo importante es la interacción. Eso es lo que a mí me importa. Bien, comenzamos entonces. El míster va a estar atento, ¿cierto?, a la cámara. Así es. Todavía no se responde a nada, todavía Ignacio. Las cámaras, ¿cierto?, y las que tienen dificultad con su cámara, atento al chat, voy a estar yo por si acaso, pero recuerden que es una evaluación formativa. Bien, primera pregunta. Para que un debate se dé, deben existir al menos dos puntos de vista, ¿verdadero o falso? Están aquí mostrando en la camarita sus tarjetas, y los que tienen problemas con la cámara en el chat. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué un debate se dé, deben existir al menos dos puntos de vista? Dejen la apuesta, chiquillos, porque aquí estoy verificando, me faltan algunos, Cristóbal, Amanda. Eso. Exacto. Bien. Ya estoy viendo aquí la respuesta de los chiquillos, estoy viendo su cámara, y todo lo que han contestado hasta ahora, se ve claramente la B, que es, por supuesto, verdadera. Debe existir al menos una contra, una contraargumentación, una pugna, y para que eso se dé, obviamente tiene que existir dos puntos de vista diferentes. De momento, excelente, chiquillos. ¿Ya? Súper bien. Y vamos avanzando, con la segunda pregunta, vamos a ir un poquito más rapidito, porque los chicos están sumamente participativos, y aquí estamos haciendo eso. Bien. Segunda pregunta. Las imágenes, el sonido y el texto, se relacionan para producir sentido o significado, verdadero o falso. Vamos viendo acá, excelente. Bien, bien. Bien, chiquillos. Bien, bien. Por acá esta primera parte, excelente. Y por acá, también. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Excelente. Tal como ustedes respondieron, esa B, es la alternativa correcta, ¿cierto? La respuesta correcta, porque lo vimos en la clase pasada. Si tenemos colores fríos, si tenemos colores cálidos, si tenemos colores oscuros, van a producir algún sentido, pero ese solamente, solamente el color no produce un sentido, sino que tiene que relacionarse con la imagen, y tiene que relacionarse con el contenido del texto. Excelente, Don Tomás, también. Excelente, Benjamín. Y acá, todos los que me respondieron, ninguno puso F, así que, excelente, Fernanda, también aquí, Maite, estoy viendo a todos y cada uno de ustedes. Miss, continuemos la pregunta 3. vamos con la pregunta 3, entonces. Al relacionar los temas con nuestros conocimientos previos, dificultamos la comprensión de los temas, verdadero o falso. Eso. Muy bien, muy bien. Excelente. Por acá ven la otra página que dice por acá. Muy bien, muy bien, chiquillos. Excelente. Recordemos que si nosotros relacionamos nuestro contenido con nuestros conocimientos previos, obviamente se nos facilita la comprensión, y esto nosotros lo imaginábamos y lo suponíamos, así que alguien sabe de aeronáutica, por ejemplo, y va a una conferencia, va a aprender mucho más, que alguien que no sabe nada de aeronáutica, porque todo lo que va a comprender va a ser nuevo, pero si nosotros tenemos de base algo, una base conceptual, nos permite ir accediendo a nuevos conocimientos, y obviamente facilitando la comprensión de los temas. Excelente, chiquillos, muy bien, tu respuesta. Bien, vamos a la segunda pregunta entonces. Las ideas secundarias, permite responder a la pregunta de qué se trata el párrafo o texto, verdadero o falso. Fernanda fue la primera en contestar, muy bien, por acá, ¿qué pasó? ¿La están omitiendo? ¿Qué pasa por el chat? No veo ninguna respuesta tampoco. ¿Hay dudas ahí? Hay una F. No se vale copiar, ¿eh? Bien, aquí tenemos, por lo menos veo una B, veo una B, veo Fs, y aquí estamos un poquito más confundidos, ¿cierto? Bien, bien. ¿Qué pasó? Esteban, ¿tienes dudas ahí? Esteban, ¿está mostrando las dos alternativas? Acá Paloma Varga igual, por si acaso, 50% bien. Excelente, chiquillos. Ya, aquí tenemos, tenemos diferentes respuestas, y lo importante es que la tengamos clara. Las ideas secundarias complementan a las ideas primarias, o a las ideas principales, pero esa respuesta la entregan las ideas principales. Cuando nosotros respondemos de qué se trata un texto, esa es la idea principal, ¿ya? Así que, en este caso, obviamente era una falsa, como está mostrando ahí Benjamín Prieto, excelente, una F gigante de falso, porque la parte que está incorrecta es las ideas secundarias. Si dijera ahí las ideas principales, estaría correcto, ¿ya? Y ahora, vamos a complementar con la siguiente pregunta, y ahí vamos a ver si que se comprendió la explicación de la anterior también. Bien, pregunta número 5. Las ideas secundarias tienen la función de profundizar, desarrollar, ejemplificar las ideas principales, ¿verdadero o falso? Eso, eso, muy bien, muy bien, excelente Paloma. Muy bien, por acá, a ver, por acá, Alfonso, está mostrando, eso, se ve chiquitita ahí, excelente, por acá, muy bien, don Nicolás, eso, muy bien, muy bien, excelente chiquillos, efectivamente, es verdadero, verdadero, porque, recordemos que las ideas secundarias complementan a las ideas principales, las ideas principales, de qué se trata, por ejemplo, si estamos hablando de los gatos, ¿ya? ¿Qué es un gato? Esa sería una idea principal, pero luego, si vamos profundizando con la raza de gato, el comportamiento de los gatos, el tipo de pelaje que pueden tener los gatos, esas son ideas secundarias porque van desarrollando la idea principal, así que, muy bien, chiquillos, excelente su respuesta. Bien, pregunta entonces, número seis, ¿el contexto anunciado no afecta a los textos orales? ¿Quiere decir esto a los discursos? El contexto de enunciación, perdón, no afecta a los textos orales. ¿Qué quiere decir esto a los discursos? ¿Verdadero o falso? Ahí nos complicamos, ¿cierto? Nos complica cuando aparece un no entre medio porque se confunde la sintaxis, pero vamos a ver no veo tarjetas levantadas, ¿qué pasa? Estamos nerviosos acá, hay una F acá, claramente, otra F, oye, lo de Erwin está impecable su creatividad, se ve clarito, su F. Así es, él la tuvo, no pudo tal vez hacer las tarjetas, pero fue mucho más ahí creativo y con su celular, así que excelente, muy ingenioso ahí. Ahí sí, mostrémosla para el lado derecho, ¿cierto? la descripto al aro se vea al revés. Es que mi cámara, la F normal se veía al revés, po. Ah, ya. Entonces hice una revés para que mi cámara se vea normal, po. Ah, ya. No, pero acá se veía al revés. Se tira un gocho. Yo creo que con la V no hay inconveniente, sí, ¿eh? Con eso no, pero con la F sí. Bien, bien, pura F, no veo ninguna verdad, así que estamos correctos. Por supuesto que el contexto de la enunciación afecta los textos orales, nosotros lo dijimos hace, lo dije en realidad hace un par de minutitos, que si yo estoy en un funeral, no voy a decir un discurso de una talla, ¿no es cierto? No voy a contar una anécdota, algo chistoso, porque el contexto nos da para ese tipo de discurso, nos da para ese tipo de conversaciones. Por eso el contexto donde nosotros digamos nuestro texto va a afectar a lo que nosotros vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo vamos a estar vestidos, por ejemplo, si es que tenemos que dar un discurso, obviamente no vamos a ir de zapatillas ni de buzo, tenemos que ir formal, por lo tanto, todo este contexto de enunciación afecta nuestros textos orales. Así que muy bien, chiquillos, excelente, me gusta que estén participando y nos estamos aproximando ya al final. Bien, pregunta número 7, un cliché es una frase o tema que reconocemos como repetitivo y por lo tanto poco novedoso, verdadero o falso. Excelente, por acá, todo bien, todo bien. Acá, don Simón, ¿qué pasa con don Simón? Excelente, por acá, bien. Ahí sí. Excelente, me gustó mucho su actividad, chiquillos, me siento muy orgulloso, me siento muy contento porque cuando uno planifica estas cosas y resultan bien, no hay nada más satisfactorio para uno. Así que muchas gracias porque esto no se hace sin la colaboración de ustedes. Estamos en la última, en la última, y por supuesto que un cliché, nosotros decíamos que era un tópico porque es algo repetitivo, repetitivo algo que siempre se da y por lo tanto es poco novedoso. En una película de terror, ¿qué dicen los gringos? ¿Saben qué? Tenemos que separarnos. Obviamente, ese es un cliché porque pasa en todas las películas y obviamente no es novedoso y así pasa, por ejemplo, casi toda la estructura si nosotros estamos viendo una serie, por ejemplo, el detective Conan, todo va a ser lo mismo, hay un crimen al principio o hay un delito al principio y luego hay que resolverlo. Así que vamos a ver videos que sean de esta índole, obviamente carece, carece de novedad y por lo tanto se vuelve repetitivo y eso es un cliché. Nosotros lo ejemplificamos con algunas frases, algunos refranes, ¿cierto? No eres tú, soy yo, ¿se recuerdan? No hay mal que por bien no venga, etcétera. Así que muy bien, chiquillos, muy bien en su participación. Y la última pregunta, Miss. Bien, la última pregunta, ¿cierto? del verdad y falso que ha estado muy entretenido, ¿cierto? Un argumento es la justificación que permite sostener una postura, verdadero o falso. Artas B, excelente, muy bien, muy bien, chiquillos, tarjeta verde por acá, me está mostrando Felipe, hay una B, excelente, muy bien, B por acá, vamos a ver la otra pantalla, la Monse, ¿qué dice la Monse? Excelente, Monse, muy bien, acá, Benjamin Cárdenas, muy bien, excelente, chiquillos, y la Yajaira me faltó, ¿qué dice? Un amor y paz, una A, una B, muy bien, excelente, chiquillos. Bien, un argumento, por supuesto, que es la justificación que nos permite a nosotros obtener una postura, si veíamos anteriormente, decíamos que, que existen tanto argumentos y como estrategias de persuasión que nos permiten a nosotros obtener una postura, es decir, argumentar y decir el por qué nosotros estamos afirmando eso que nosotros decimos, si yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con alguna postura, tengo que argumentar, y eso es lo que ustedes hicieron, ¿se recuerdan la clase pasada? O antes pasada, cuando tratamos un poquito el tema de la pena de muerte, y ahí ustedes dijeron, sí, estoy de acuerdo, y tenían este argumento, o no, no estoy de acuerdo, y tenían estos argumentos también, ¿ya? Así que no basta solamente con tener una postura, sino argumentos que nos permitan a nosotros sostenerla. Bien, así que, en este sentido, conceptualmente, están impecables, chiquillos, no había nadie que se equivocara, excepto, excepto una, que estaba por acá, en esta, la número cuatro, que podía ser la diferencia entre ideas secundarias y ideas principales, pero eso son una, de ocho, con la justificación, por supuesto, que queda mucho más claro. Así que muchas gracias por su participación, chiquillos, excelente, me gustó mucho la actividad, creo que, Benjamín también ahí, lo vi entre medio tirando besos, no sé a quién, pero, pero tiraba besos a Benjamín Prieto, no se me escapa nada, porque estoy viendo todo su rostro acá, y quedo muy contento con la actividad, chiquillos. ¿Viste? Antes que, si avance, igual, me gustaría hacer un pequeño, un comentario súper corto, que también los chiquillos vean que uno también puede aquí fortalecer también y darnos cuenta de tal vez en qué tenemos que seguir trabajando, qué conceptos tal vez podemos estar un poco más débiles, y que con algo tan sencillo como una actividad con dos tarjetas, que no era tanto del otro mundo, que ahí, por ejemplo, Erwin, tal vez no tenía el material, tal vez, para hacerlo con una hoja, una cartulina, buscó un celular, excelente, o la yajaira que estaba con su manito, hay muchas formas, chiquillos. Lo ideal, o la cual es, lo que queremos llegar a esto es ver en qué tal vez tenemos que seguir reforzando, qué falta, o ustedes mismos se den cuenta, me está faltando esto, tengo que reforzar acá en este aprendizaje, en este concepto aún no lo logro entender. Ese es en sí el concepto o lo que nosotros buscamos en esta actividad, así que para que vean que vamos a seguir trabajando también en estas actividades, son súper buenas, así que agradecida. Lo mismo que decía el míster, que se haya producido también esto y que es súper, para uno, como profesional, ¿cierto? Es muy gratificante, así que muchas gracias y vamos a seguir trabajando también en estas actividades. Sí, por supuesto, también complemento lo que dice la Miss y que recuerden que por ejemplo en mi caso a mí me gusta trabajar con personas, con chicos, con estudiantes, que cuando uno está con la cámara y con todas las cámaras apagadas, ahí no se siente tanto, ¿cierto? Ahora que lo estoy viendo a todos, estoy viendo su cara, su rostro, y qué bueno, qué bueno tenerlo y qué bueno que estén participando y que resulte la actividad. Ahora podemos continuar Miss con otra actividad, aquí cortita, cortita, ¿ya? Ahora si quieren pueden apagar sus cámaras para facilitar la conexión, cualquier cosita, ahí ustedes me van comentando por el chat o bien por el micrófono, no hay inconveniente, pero recordemos que esto es a voluntad, si quieren quedarse con la cámara encendida o si la quieren dejar apagada, tampoco se ve afectado su aprendizaje. Pregunta, ¿y qué actividad vamos a hacer? Vamos a ver un video cortito, cortísimo, la primera pregunta es ¿qué argumentos se entregan para apoyar esta afirmación? Y segunda pregunta, ¿en el video predomina el color verde? ¿y por qué? Y recordemos que cuando nosotros analizamos para comprender cierto contexto oral debemos considerar bla, 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 entre todas esas cosas que debemos considerar primero son los argumentos que sostienen una postura y también aparecía el tema de los colores, el texto, cómo contribuye o cómo lo otorga sentido. Así que en ese sentido, chiquillos, vamos a ver este video y ustedes me van diciendo y vamos respondiendo a estas preguntas a viva voz de manera voluntaria. ¿Es un buen momento para jubilarse hoy? Es una pregunta muy frecuente porque recibimos tanta información, nuestro, ahí, hemos dicho que parte o cercano al 20% de la población ya es adulto mayor, entonces, hay mucho público que, o familiares que dicen, pucha, pero mi papá, mi abuelo, lo jubilo, no lo jubilo, lo ayudo, ¿es un buen momento hoy jubilarse, Juanma? Desde el punto de vista financiero, lo es, ¿por qué? Porque hay una de las tasas más interesantes, más altas, con la cual te calculas la pensión de los últimos cinco años, está a un 3,5, es verdad que nos estamos acercando a históricamente cuando cambian la tasa que normalmente los primeros días de julio, por supuesto que eso nosotros lo informamos y lo comunicamos por felices y forrados, pero hay una de las mayores tasas y lo otro es que hay muchas personas que tienen miedo y dicen, oye, está muy turbulento el mercado, prefiero aplazar, no es necesario porque si tú te jubilas ahora, después de jubilarte tú te puedes seguir cambiando de fondo para hacer crecer tus ahorros y poder seguir mejorando tu pensión, así que trata de jubilarte lo antes posible en el sentido de tener una buena decisión financiera porque empiezas a obtener flujo ya, así que lo decimos claramente, es una buena opción, hazlo, hazlo. Listo, ese era el video chiquillos, creo que ustedes lo pudieron escuchar, y bien, pusieron atención, podremos responder a esta pregunta, ¿será un buen momento para jubilarse o no? ¿Qué creen ustedes según lo que dice el chat? O lo que digan ustedes por micrófono. Bien, ahí están claramente, nuevamente, los dos argumentos, de hecho son casi tres, pero el tercero se desprende del segundo. Bien, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué es bueno jubilarse ahora? Dice, porque la tasa es alta, muy bien Esteban, y se puede anticipar a cualquier cambio de fondo, perfecto, ¿ya? Esteban Escobar dio ahí en el clavo porque precisamente son esos los dos argumentos. Muchas gracias Esteban, y está excelente, está correcto. La primera, el primer argumento se dice que la tasa está alta y conviene, primero, conviene jubilarse ahora, y segundo dice que independiente de que el mercado esté turbulento, después se pueden cambiar, después se pueden cambiar de fondo, ¿ya? Así que, excelente, don Esteban, y ya podemos continuar. ¿Le quedó alguna duda, chiquillos? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? ¿Me dicen sí en el chat? ¿O me voy a poner un dedito para arriba acá en su camarita? Perfecto, Yajaira, Isis, muy bien, impecable, gracias, gracias, qué bueno que vayamos verificando. Excelente, recordemos que el objetivo principal, chiquillo, no es solo comprender los conceptos, sino tratar de llevar esos conceptos a la práctica, es decir, cuando yo escucho a alguien, tengo que escuchar para comprender, y no escuchar para contestar, y estos diferentes criterios, o diferentes elementos a considerar, nos sirven para ese propósito. Mucha gente escucha para contestar, es decir, para darle una respuesta después, y no para comprender, y nuestro propósito, y el propósito de ustedes también, como ciudadanos, como estudiantes, con una visión democrática, deben tener la capacidad de escuchar a alguien para comprender, y no solamente para contestar, ¿ya? Y eso pasa en todos los planos de la vida, ¿ya? En todos los planos, si yo escucho, no sé, al presidente que está hablando, debo ser capaz, primero, de comprender lo que está diciendo, y segundo, ya puedo contestar, pero primero tengo que comprenderlo, ¿ya? Pero importante escuchar para comprender, y no escuchar para contestar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una discusión de pareja, si usted, por ejemplo, tiene una pareja y se ponen a discutir, esa discusión normalmente se da porque no se están escuchando, no se están comprendiendo, solamente están contestando, y ahora la invitación, por supuesto, es a escuchar para comprender. Y la pregunta dos, respecto del video, en el video predomina el color verde, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Muy bien, 20, que efectivamente el color verde comunica, y acá hay una relación entre, si nos damos cuenta, el borde de la imagen, y sumado al logotipo de la empresa de Felice Forrado que también contempla el color verde. Así mismo como en Falabella se da este mismo color y no perdemos de vista el color verde para situarnos en el contexto en el que estamos, lo mismo pasa acá con Felice Forrado que tiene el color verde y tampoco lo perdemos de vista, de hecho, durante todo el video estamos teniendo este color verde, si se dan cuenta, sea en la tipografía, sea en los bordes o bien en esta gigantografía que tienen en el fondo. Así que ahí estamos bastante, bastante bien. Finalmente, finalmente, chiquillos, nos queda un espacio y como siempre facilitamos la interacción, el diálogo, los argumentos, quería traer acá una noticia y que ustedes me vayan comentando, vayamos argumentando, vayamos teniendo una postura y vayamos justificando esa postura. o sosteniendo esa postura con argumentos. No sé si hay alguien que me quiera ayudar a leer o bien nombramos a alguien. Para leer, Benjamín. Sí, Benjamín, parece que quiere leerlo usted. Yo, yo, yo. Sí, dele, Benjamín. Ya, acabamos de aprobar en general el proyecto que presentamos junto a Juan Santana de promoción automática para todos los estudiantes de educación básica y media. Es un avance y tomaremos en cuenta lo señalado por expertos para mejorar la iniciativa a través de las indicaciones. ¿Puede nombrar a alguien que continúe con el otro párrafo, así como lo hacíamos en clase? La Feña. Vamos, Feña. Se escucha, ¿cierto? Sí. Dice, la iniciativa de la promoción automática estipula que los estudiantes y o padres, a madres y apoderados que quisieran acceder a la posibilidad de mejorar el promedio del año 2020 podrán solicitar al Consejo de Profesores del Establecimiento una mejora en el proyecto. Del promedio. Oh, perdón, del promedio. Bien, ¿nombre a alguien que concluye el texto? La Montse. ¿La Montse? ¿Qué Montse? Hay dos Montse, Riffo y Montserrat López. No, no, la Montserrat López. ¡No, Montserrat López! Ya. Ahora bien, según el proyecto aprobado por la Comisión de Educación, no se podrá disminuir el promedio de calificaciones 2020. Por otro lado, los adultos responsables a cargo de los estudiantes podrán solicitar que su hijo no sea promovido del curso el año 2020. Bien. ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Qué me dicen ustedes? Quiero escuchar sus opiniones, quiero saber qué es lo que piensan de esto, porque lo involucra directamente a ustedes. O sea, si su papá, su mamá, su apoderado viene a decir acá, yo quiero que mi hijo no pase o que mi hija no pase de curso, derechamente, no pasa. y lo otro, lo otro que también sería si yo, por ejemplo, no se puede disminuir el promedio del año pasado, hay gente que derechamente desapareció del mapa, no sabemos dónde está, igual van a ser promovidos con el promedio del año pasado, y ahí obviamente creo yo que sería injusto para los estudiantes que sí se están conectando, sí están haciendo sus cosas, sí se han esforzado, porque hay estudiantes que tienen, qué sé yo, un acceso limitado a los recursos de internet, de computador, y aún así han participado y hay otro estudiante que teniendo todas las facilidades no lo hacen, lo dejo a su opinión, ¿qué me dicen? ¿qué le parece? Claro, podrían podrían derechamente decirlo. Mister, yo quiero hablar. Es muy bellajera, la escucho. Yo creo que eso vaya en cada uno de los papás, porque por ejemplo, es con lo mismo, si dijeran ya, las clases van a empezar en septiembre, mi mamá a mí no me va a dejar ir, y es cosa de mi mamá, si mi mamá no me quiere dejar ir, no me deja ir y punto, y si otra mamá si quiere dejar ir a su hijo, que vaya, pero creo que va como en cada familia, en cada pensamiento familiar. Muy bien, Mister, aquí en el chat, Darlen, dice, pero con esas actitudes les afecta solamente a ellos, porque al final avanzan de materia y no aprenden. Muy bien, Darlen ahí, muy bien, Darlen. Excelente. ¿Qué otras opiniones? ¿Qué creen ustedes? Yo quiero hablar. Por supuesto, habla, señorita Romina. Bueno, es que de una u otra forma nos vemos afectados en todos los sentidos, porque incluso, podría poner un ejemplo, incluso yo presento aquí porque fácilmente no entendió la materia. y no sé, incluso si me conecto diariamente con otros recursos entre ellos. Exacto. Porque, sinceramente, de manera personal, entendía más en clases presenciales. Por supuesto, ¿cierto? Y yo comparto, de hecho, para mí, obviamente, para mí, es mucho más fácil enseñar de manera presencial que hacerlo de manera online. Muy bien, muy bien. No sé si hay más comentarios. Usted señala igual, claro, y lo que dice Romina, ¿cierto? Yajaira, bueno, Ignacio y Darlen, ¿cierto? Y quizás cuantos más que tal vez piensan o opinan tal vez lo mismo. Yo igual, en el sentido, opino que tampoco sería justo, porque como señalan, ¿cierto? a la Romina, obviamente no es lo mismo estar presencial que lo que estamos haciendo ahora realmente es virtual. Pero, hay personas que aún así, con todo lo que conlleva, hay un sacrificio también de por medio, y la voluntad también, porque si bien es cierto, no es lo mismo, cuesta un poco más el aprender tal vez en el encuentro virtual, hay personas que lo hacen y teniendo a veces todas las dificultades porque no tienen el acceso, por ejemplo, a una conectividad, a internet, como muchos sí lo tienen y que algunos simplemente por no querer hacerlo, porque ya estamos casi en septiembre y no me pueden decir, no, es que ya nos afecta, ya eso del tiempo, el tema de la cuarentena o de la pandemia, ¿cierto? Todo eso ya ha pasado, han pasado muchos meses y ya tenemos que empezar a convivir con esto del COVID y el que nos digan sí emocionalmente, claro, a todos nos ha afectado, pero yo siento que sería injusto el que todos tuvieran que ser tal vez promovidos, vuelvo a repetir, sabiendo que tenemos compañeros que no tienen las condiciones y que tal vez sí quisieran estar en los encuentros y aún así, con que no es lo mismo, que cuesta que tener el aprendizaje porque no va a ser lo mismo aprender que presenciar, obviamente, todos aprenden de distintas formas, pero yo creo que no es justo que hay compañeros o compañeras que se esfuerzan a diario, a diario para estar en los encuentros y a otros que simplemente y lisillanamente no quieren estar porque no quieren, tampoco los padres les exigen y obviamente nosotros ahí tampoco nos podemos meter porque cada familia verá si quiere que su hijo aprenda o no, pero a mi parecer, por ejemplo, no sería justo, yo creo que debieran ser promovidos los que realmente han estado y que participan y en el caso yo que iba de segundo medio en que las actividades siempre participan y a veces no los mismos que participaban en clases presenciales, otros compañeros han participado en mucho más que en clases presenciales y eso también es bueno, hay que ver las ventajas y las desventajas, yo creo que hay de todo un poco, la balanza de repente va para un lado que para el otro. Bien, Esteban dice y yo pienso que debe ser una decisión abarcada entre el profesor el apoderado y el propio estudiante para ver cuál es la mejor opción. Igual ahí, muy bien la opinión. Sí, estoy tremendamente de acuerdo con lo que menciona Esteban, ¿ya? Creo que dejar la decisión sola y exclusivamente a los apoderados quizá no es la mejor opción porque muchos apoderados van a querer que los chicos sean promovidos y como bien dijo acá Darnell, no necesariamente estén aprendiendo. Yo creo que el criterio de promoción o de repitencia tiene que ver con el aprendizaje. ¿Ya? Si el estudiante se conecte o no se conecte pero el estudiante logró aprender debe ser promovido. Independiente si se conectó o no se conectó porque creo yo en mi opinión y ahí estamos un poquito con lo mismo pero esa es la línea de promoción o de repitencia en este caso que no solamente sea de manera exclusiva para el apoderado que tome esta decisión sino que también sea en conjunto. Pero bien chiquillos. Bien, me gusta escuchar sus opiniones no sé si queda otra opinión respecto de esto. Algunos están de acuerdo algunos están en desacuerdo pero lo importante es tener como ya les mencioné anteriormente una opinión y tener los argumentos para poder sostener esa opinión. Este ejercicio de leer de ver lo que está pasando en los medios de comunicación nos permite a nosotros ejercitar eso que estamos aprendiendo de manera teórica quizás ver un video de aquí ver un video de allá eso es muy intencionado de mi parte también tenemos que escoger algunos textos algo reciente algo más cercano a su experiencia y esto lo involucra directamente a ustedes respecto de cómo nosotros somos capaces de tener argumentos sostenerlos y aparte también de ver los argumentos de otro escuchar los argumentos de otro y también comprenderlos tal como pasó acá por ejemplo la Miss tiene su argumento yo tengo mi argumento Darnel Esteban Yajaira Romina etcétera todos los que participaron tienen sus argumentos que sostienen su postura y es importante saber escucharnos no por eso no porque la diga yo no porque la diga Miss va a ser la correcta va a ser la más pertinente sino va a ser opiniones solamente opiniones y argumentos pero pero quedémonos con eso creo que este ejercicio de ser horizontal es decir de yo tener mi argumento pero no por eso mi argumento va a ser mejor que el de ustedes o va a estar por encima del de ustedes si no están a lo mismo nivel nos permita a todos comprendernos mutuamente y si es que alguien tiene la razón si un estudiante tiene la razón yo fácilmente le entrego la razón y yo no soy cegado en ese sentido de decir yo tengo la razón y aquí se hace lo que yo creo sino más bien la que la que tengamos todo más o menos en común y creo que eso siempre me ha caracterizado el tema de buscar acuerdos de escucharnos y de verlos verlos todos en un mismo nivel tanto profesores también como estudiantes quedamos hasta acá quedamos hasta acá me gustaron mucho sus comentarios me gustó mucho su actividad que hayan participado que hayan puesto verdadero y falso creo que aparece como una estrategia viable para el futuro así que tengamos esas tarjetitas los que no la hicieron tenganla también o elaborenla porque de vez en cuando vamos a estar poniendo verdadero y falso al final de las clases durante las clases al inicio para activar los conocimientos previos sería bueno que vayamos participando con estas paletitas o estas tarjetas como algunas hicieron tarjetas en el caso de de algún estudiante hicieron una producción un poquito mayor hicieron paletitas una por ambos lados o algunos derechamente participaban solamente con su celular pero lo importante es que lo tengamos lo tengamos tengamos ese verdadero y falso para poder participar para poder interactuar Missy quiere decir algunas palabras al cierre sí que como le dije al principio muy buena la actividad vamos a seguir replicando obviamente con el curso esta actividad porque resultó muy buena y se pueden buscar muchas alternativas y ahí como usted señala también Mister algunos claro hicieron un trabajo muy bien elaborado pero también otros fueron muy inteligentes también en realizar con su celular tal vez porque no tenía tal vez cartulina o papel lustre pero buscar una alternativa y poder trabajar de esta forma porque dice mucho también de como vuelvo a repetir en que todavía podemos le puede estar faltando a usted que aprenda que falta o que nosotros como profesores podemos reforzar así que muy buena la clase me gusta también escucharlos que den su opinión porque no solo nosotros vamos a hablar sino que se trata de que ustedes estamos formando no solamente con conocimiento también a personas que puedan decir dar una opinión y no decir sí Miss me parece esto o no Mister porque no pero y por qué no si aquí ya vemos que ustedes son capaces de dar esa respuesta y muy bien elaborada así que eso me parece muy bien y eso es gratificante así que tengan una muy buena tarde finalmente la pregunta que hacemos al CR ¿le gustó la clase? ¿o no le gustó la clase? ¿o mejoramos algo? ¿qué hacemos? sí, 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 sí sí, sí excelente pero ya vamos a tener la oportunidad no, no estamos bien qué bueno está buena la clase eso nomás excelente qué bueno qué bueno que les gustó la clase como siempre para mí sumamente satisfactorio que a ustedes les guste y valoren mi trabajo que hago precisamente pensándonos ustedes así que nos estamos viendo en la siguiente clase y que tengan una muy bonita tarde un muy bonito descanso también en la tarde que ya cumplieron bastante bien con su parte académica del día de hoy chao nos vemos nos estamos viendo chao 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 mister chao mister chao mister chao mister chao adiós adiós chao 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 Ignacio chao seba chao Amanda chao Manuel chao 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 Gracias por ver el video